Seguir en vivo, esta vez hasta Iquitos con nuestro compañero Cristian Pérez porque se ha detenido a una mujer que es sospechosa del crimen de su propio hijo, un pequeño de solo tres años. Ya se han dado algunos detalles respecto a los indicios de este crimen. Cuéntanos Cristian. ¿Cómo tal? Buenos días, feliz buenos días. Buenos días a todos nuestros televidentes, tal como veremos en imágenes. Como son, que se vive aquí en la ciudad de Iquitos. Ya con esta muerte de este menor de tres años de edad en un hotel que habría sido encontrado por los trabajadores de este hotel donde llamaron minutos después al ministerio o público, tanto también a la Policía Nacional y al Serenalco. A esta hora de la mañana han estado 72 horas de detención de Rignar para Iara Guerrero Baneo, de 32 años. Estaría incitado en la muerte de su menor y hijo a través de asfixia en este hotel. Y después de haber cometido este acto la mamá, ella habría tomado un dirigido con veneno y también se habría cortado el brazo para acabar con su vida, pero no ocurrió así. Minutos después fue llevado, trasladado, hasta el hospital Iquitos donde se resalveció y a esta hora ya está detenida en la carceleta del Poder Judicial para las investigaciones del caso. Cristian, terrible lo que nos estás reportando que ha ocurrido en Iquitos. Hablamos de la vida de un niño de tres añitos. Ahora, por lo que nos comentas, el móvil habría sido que ambos murieran, tanto la madre como el hijo, pero ¿qué se sabe de ella? ¿Lo cuidaba permanentemente? ¿Estaba bajo su custodia? ¿Tenía problemas? ¿Qué información te han compartido? Sí, exactamente. Eso es lo que causa muchas extrañezas. A través de las redes sociales, la mamá en varias oportunidades discutía fotografías junto a su hijo y los vecinos y los anteriores. La mamá salió de su domicilio para alocarse en este hotel. Y eso llamó la atención, que tiene conocimiento de la mamá. Vivía junto al hijo en la calle céntrica de la ciudad de Iquitos. Y esto es lo que está creando conmoción hoy. Hoy en día, aquí en la ciudad de Iquitos, a la muerte de este menor de tres años, quien estaría implicado su propia madre. Bien, Cristian, imaginamos la conmoción en la que se encuentra Iquitos, porque todavía no se supera también la muerte de este otro pequeñito de solo 11 meses, cuya investigación también todavía continúa y son justamente los papás los principales sospechosos. Vamos a estar pendientes de la investigación de este caso, para conocer el contexto de la madre, que no solo acabó con la vida de su pequeño, ella también intentó acabar con su propia vida. Gracias nuevamente por la información. Son las 5 con 55. Vamos ahora.